Pero animaliza, ¿qué te pasa? Tío, pues... Pues tío, que me acaban de llamar del banco Que me acaban de preguntar Si me han robado la tarjeta Porque dicen que estamos gastando demasiado dinero Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí Desde la Galaxy House Río, por favor, no me molestes que estoy montando en moto Que por cierto, estoy montando en la moto del Rulas Que como me vea, la vamos a liar ¿Eh? ¿Animalices? Bájate de mi motillo y ya Perdón, Rulas, perdón Ya la dejo, ya la dejo Lo siento, no la toco más Madre mía, este chaval me da mucho miedo Pero bueno, vamos a lo importante Y es que en el vídeo de hoy me voy a quedar pobre Porque aquí está mi hermano pequeño Nathan ¡Nathan! ¿Cómo estás? Bien Bien, y con el vídeo de hoy más contento aún, ¿verdad? Claro Ya verás, ya verás, qué bien Y es que hace mucho que no nos veíamos, mi hermano y yo Hace seis años que no nos veíamos Si habéis estado viendo los últimos vídeos, lo sabréis Entonces, como hace muchísimo tiempo que mi hermano pequeño y yo no nos veíamos Hoy, te voy a hacer un regalo ¡Bien! ¡Bien! Yo no estoy tan contento Y como soy su hermano mayor, pues me apetece regalarle cosas para compensar este tiempo perdido Entonces, hoy le haremos un regalito No un regalito, muchos regalos ¡What! Pero bueno, ¿cómo que muchos regalos? Nathan, ¿pero tú de qué vas, tío? Aunque bueno, él tiene razón porque no va a ser solo un regalo Sino que van a ser todos los que él quiera Porque sí, hoy le dejaré a mi hermano pequeño mi tarjeta de crédito durante 24 horas ¡Me vas a dejar pobre, Nathan! Un poco Un poco, solo un poco Entonces, ahora iremos a un centro comercial Y literalmente le daré mi tarjeta de crédito Para que él compre todo lo que quiera por todo el centro comercial Sin importar cuánto cueste Madre mía, te lo juro, este vídeo me da mucho miedo Y también lo que vamos a... ¿A mí también me puedes comprar algo? Alex, tío, este vídeo es para mi hermano No para ti, ¿vale? Por favor, tío Vale, vale Pero yo también quería algo Tú ya no grabas Vete a casa, Alex Vete adentro de casa Ala, ya está Castigado De verdad, eh Es que Alex es muy raro, tío Yo no quiero compartir la tarjeta de crédito con ese tío, eh No, no, no te preocupes ¡Alex, cállate ya, tío! Toma, Nathan, la tarjeta para ti, ¿vale? Vale Madre mía ¡Alex, Alex! ¿Qué haces? No, no se la quites, no se la quites De verdad Por favor, vale ya, tío De verdad Vámonos, tío Eh, Nathan, por favor Hoy te lo pido más que nunca Sé bueno con tu hermano mayor Porque no quiero que me gastes todo mi dinero Porque la Galaxy House Hay que mantenerla, ¿vale, tío? Bueno, bueno, eso lo iremos viendo, eh ¿Cómo que lo iremos viendo? Bueno, lo que a la de Malice no sabe es que le voy a gastar todo el dinero que pueda Y no voy a tener nada de picardía Así que chavales, ya nos vamos al centro comercial Pero antes vamos a meternos aquí en la Galaxy House Porque vamos a hacer un poco de magia Como ya sabéis, en la Galaxy House no vamos a los sitios en coche, ¿verdad, hermano? Hacemos magia Hacemos magia Vamos a ir al centro comercial, pero de una manera muy épica ¿Cómo es? Súper épica ¿Cómo oí demasiado épica? Sí No Sí Sí Pero antes mi hermano tiene un mensaje para vosotros Muchas gracias a todos por todos los comentarios que me habéis puesto bonitos Y acordaros, comentar coliflor ¿Por qué coliflor, Nathan? No sé O sea, ¿te apetece que la gente comente coliflor? Sí Ah, bueno, pues nada Pues en este vídeo comentar coliflor Y gracias por los mensajes bonitos a mi hermano en los últimos vídeos ¡Os quiero! Eso no es lo que había que hacer Todo el que comente coliflor le daremos un like, tanto yo como mi hermano, ¿a que sí? Sí Pues ya está, coliflor Así que ahora sí, vamos al centro comercial Pero vamos a ir de una manera muy épica Súper épica ¡Mega épica! Bueno, venga, vámonos ya al centro comercial Vale, perdón Así que vamos a hacer la magia Nos vamos a teletransportar Porque aquí, ya te digo, que no usamos coches Así que, Nathan, dame la mano, que nos vamos Espera ¿Qué pasa? Yo también quiero ir Ah, vale, vale, sí Perdón, dales, perdón Venga, venga Vamos a coger de la mano los tres Así que agarradme las manos los dos Ale, tranquilízate, tío Es que es la primera vez que hago esto Bueno, tranquilízate y verás como más No me mueras el brazo Venga Así que a la de tres saltaremos Saltad muy fuerte que tenemos que llegar al centro comercial, ¿eh? Vale ¿Vale? Sí Venga Tres, dos, uno Ya estamos aquí ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? ¿Alex no se ha teletransportado o qué? No me teletransportado ¿Por qué no funciona? Bueno, pues ya estamos en el centro comercial Pero a Alex no le ha funcionado la teletransportación No está aquí con nosotros ¿Qué hago? Vale, empezar a comprar las cosas sin mí No me teletransporto Ya sé Igual es que me tengo que morder un dedo Sí Nathan, ayúdame a llamar a Alex ¡Aless! ¡Aless! ¿Qué está sonando? Vale, no sé qué está sonando justo aquí ¡Aless! ¡Madre mía! ¡Me he usado un dedo en la boca, tío! ¿Qué? ¿Aless me puedes explicar qué ha pasado? Pues que cuando os habéis ido los dos ahí con vuestro saltito A mí no me ha funcionado la teletransportación ¿No te ha funcionado el teletransporte? No, es que no me habías explicado el truco del dedo Ah, vale, vale, vale Bueno, bueno, vamos a lo importante Venga Y bueno, ahora sí, ya estamos en el centro comercial todos aquí con mi hermano Nathan Nathan, ¿estás preparado para la aventura? Sí ¿Estás preparado para dejarme sin dinero? Claro Oh, claro Así que llegó el momento, comienza a las 24 horas Le voy a dar mi tarjeta de crédito, Nathan Aquí la tienes Con esto sí que tengo poder Mmm, tengo miedo, yo tengo miedo Así que vamos a empezar con las primeras compras Y por favor, en este vídeo más que nunca Dejarme un pedazo de like Y quedaros hasta el final del vídeo Porque mi cuenta bancaria va a peligrar mucho en este vídeo Así que por favor, necesito vuestro apoyo Animalice, venga, deja ya de enrollarte y vamos a comprar cosas Sí, ve que va, vamos a hacer las compras, vamos Vamos a comprar Alex, te he dicho que tú no vas a comprar nada, tío Que no, que es para mi hermano, ¿vale? Una chuche, aunque sea Que ni chuche, ni chucho, ni nada Alex, ya está, ¿vale? Alex, tampoco es para ponerse así, hombre Venga, da, da un abrazo Que luego si quieres te compro una chuche, ¿vale? Bueno, pues ya estamos por aquí entre todas las tiendas Vamos a ver a cuál vamos primero Y Nathan, una pregunta Tú, bueno, tú tienes 10 años A ti te gustarán los juguetes, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Un coche teledirigido? ¿Una pelota? Bueno, no, yo en realidad prefiero un iPhone Una cámara para ser youtuber ¿Un iPhone y una cámara para ser youtuber? ¿Y una bici? Alex, que tú no vas a comprar nada, tío Te estoy diciendo, ¿vale? Ya está Y una cadena de plata para tener todo el flow Y una cadena de plata, pero vamos a ver Yo solo te estoy pidiendo una bici Alex, que a ti no te voy a comprar nada ¿Qué has pensado, tío? Madre mía, te lo juro En este vídeo me voy a quedar pobre, tío O sea, mi hermano me está pidiendo un iPhone Una cámara para ser youtuber Una cadena de plata Pero vamos a ver Pero este niño tiene 10 años o 30 De verdad que yo insisto que en este vídeo Me voy a quedar pobre, eh Vale, Nathan, a ver Antes de comprar un iPhone O una cámara súper cara Vamos a calentar un poco la tarjeta Y vamos a comprar algo más barato, ¿no? Vale, venga Me apetece algo de ropa ¿Algo de ropa? Vale, pues venga Vamos a comprar algo de ropa Esta camiseta está muy chula, eh Pero si te queda muy grande esta Es la moda, me da igual Ah, que es la moda Bueno, pues nada Pues vale Pues vamos a cogerla Toma, tío Madre mía, ya estamos empezando a gastar Madre mía Ahora vamos a buscar unos pantalones Toflama Vale, pues vamos a elegir unos pantalones Para mi hermano Voy a intentar elegir así unos baratillos, ¿sabes? Para no gastar tanto No, no, no Los baratos no Los más caros que haya Ah, los más caros que haya, dice Pero bueno, Nathan, tío Que es mi dinero también Guay, yo creo que esos están muy flamas ¿Te gustan estos? Sí A ver, ¿cuánto cuestan? 25 pavos, tío Pero estos son súper caros Me da igual Oiga tarjetas mía, entonces Ah Vale, de momento llevamos la camiseta Y el pantalón de casi 30 euros Y... ¿Ales? ¿Pero qué haces, tío? ¿Ales, se puede saber qué haces, tío? Probándome ropa Que... Súper barata esta Esta es súper barata A ver, ¿cuánto cuesta? 70 ¡70 euros! Ales, quítatela Quítatela, ya está, tío Ya está Te he dicho que en este vídeo Va a comprar solo Nathan Tú no, tío Toma, Nathan Pon esta chaqueta ahí Que no se entera ni malice Pero, ¿y esa chaqueta? Le quedábamos Que ni pintada Ales, se la has dado tú, ¿verdad? Nathan, quítate esa chaqueta ahora mismo Esa chaqueta no la vamos a comprar Vale, literalmente Mi hermano Si te lo encuentras ahora mismo por la noche Parece que te va a robar, ¿eh? Madre mía Vale Esta no me la llevo Pero lo demás sí Ah, lo demás sí que te lo llevas ya, ¿no? Sí Vale Bueno, a ver La verdad que te queda bastante bien Así que venga Vamos con la primera compra La chaqueta seguro que no Ales, por favor Calla ya, ¿vale? La chaqueta no la vamos a comprar Bueno, vamos a pagar No sé cuánto me va a costar todo esto Pero seguro que mucho dinero Amiga, hoy te vas a quedar tiritando Primera compra realizada de Nathan Oye, te has llevado aquí un montón de ropa, ¿eh, Nathan? Sí, mucha Bueno, vamos afuera y vamos a decir cuánto nos hemos gastado Bueno, cuánto me he gastado yo Bueno, pues en la primera tienda Nathan me has hecho gastar Lo vamos a enseñar 83,06 Madre mía 83 eurazos ¿Estarás contento, no, Nathan? Sí, venga A la siguiente tienda Ahí va Animalice, mira lo que hay de ahí Aquí Ahí va Iphone 14 Eh, bueno No, 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 no A ver Bueno, luego veremos si te compro un Iphone, ¿vale? Vale, pero venga Vamos a por la cámara Que quiero ser youtuber Bueno, venga, vale Pues venga Vamos a comprarte una cámara para ser youtuber Eso sí que va a ser caro, tío Vale, que vamos a encontrar un tobogán súper grande Con forma de dinosaurio Nathan, ¿te quieres subir o qué? Sí Sí, pues corre, corre Álex, tú no Álex, Álex, pero Que lo vas a romper, tío Que tú eres muy mayor, tío Que no lo rompo Baja Venga, vale Tírate, venga Álex, se trata de que te deslices por el tobogán, ¿eh? Vas un poco lento, ¿no? A ver ¡Uh! 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 ¡Qué mal tobogán! Es que hace un calor aquí que flipas, tío El tobogán debe estar a 40 grados por lo menos Nathan, ¿cómo vas? Corre, tírate Tres, dos, uno ¡Uh! ¿Ves? Así se tira bien, mi hermano Tú no tienes ni idea de tírate Sí, 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 sí Bueno, pues después de divertirnos un poco, ahora sí Vamos a comprar la cámara a mi hermano Que por lo menos me va a costar, no sé, 3.000 euros Bueno, chavales, estamos ya en la tienda de las cámaras Aquí las veis todas Nathan, ¿cuál te vas a comprar? La más cara que haya La más cara que haya Pero tío, tampoco te pases, tío Que es mi dinero, Nathan Ya, pero hay que gastar Hoy es mi tarjeta Anda, hoy es tu tarjeta O sea, hoy hay que gastar Muy bien Y también quiero un micrófono Ah, un micrófono también, ¿no? Para que se escuche bien el vídeo Ah, vale, vale, vale Muy bien Pues nada, pues una cámara, un micrófono Pues nada A gastar Bueno, chavales, ahora viene la peor parte La parte de pagar Vale, pues son 2.500 euros Pues 2.500 euros, chavales Ahora sí que estoy rayado, ¿eh? Vamos para allá, chavales Chavales, literalmente se me ha ido un riñón Le acabo de comprar una cámara de 2.500 euros Un micrófono, un montón de ropa No, si el tío va cargado No, el tío, ¿estás contento por lo menos? Sí Sí, ¿no? Claro Y mi tarjeta, no tanto Ya vi que no me has querido comprar ni una bici Vale, es que este vídeo es para Nathan, tío No es para ti, por favor, te lo he dicho un montón de veces Vale, para la siguiente tienda vamos a hacer una cosa Os vais a meter vosotros dos Y yo me voy a quedar en la puerta esperando sin ver nada O sea, vais a poder comprar todo lo que queráis Bueno, Alex, tú no ¿Vale? Nathan va a poder comprar todo lo que quiera Y yo me quedaré ahí en la puerta esperando ¿Cómo lo ves, Nathan? Pues prepárate porque voy a gastar un montón Anda Y yo Tú no, Alex Pues nada, chicos Id hacia la tienda Y yo me quedo aquí en la puerta esperando, ¿vale? Por favor, no me gastéis mucho dinero Y yo ahora lo que voy a comprar es una cadena de plata y unas gafas todo guapas Me gustaría cogerme algo, pero no sé el qué Esto ¿Te gusta para mí? Sí A mí no Bueno, Nathan, ¿y qué? ¿Has visto algo que te guste? Sí, sí, ahí he visto unas gafas y una cadena que buah Pues a ver, enséñamelas Madre mía, pues la verdad que sí que están guapas, ¿eh? Y esta es la cadena, ¿no? Sí Pues ya está Sí, sí paga animalice A ver, probátelas Madre mía, te quedan perfectas, tío Sí, muy chulas Pues como paga animalice Esta es la cadena, pero es que no sé si es muy cara, ¿eh? ¿Qué más da que sea cara? Si paga animalice, cógete otra, cógete otra a mí Chavales, madre mía Estoy aquí sentado en la puerta de la tienda esperando Porque están tardando un montón Espero que no estén gastando mucho dinero Porque literalmente les he dado mi tarjeta de crédito Y están ahora mismo en la tienda solos Gastando y gastando No sé por qué estoy haciendo este vídeo ¿Y unas zapatillas no te molarían o algo? ¡Ostras! ¡Las zapatillas de Rayo McQuinty! ¡Ole, cómo molan! Te las tienes que comprar, tío Vale Madre mía, es que me da igual lo que cueste Las tenemos que comprar 100% ¡Claro, claro, sí! ¡Ya vienen, ya vienen, ya vienen! ¡Ya vienen! A ver, a ver Uy, vosotros Vosotros venís muy contentos, ¿no? A ver, enseñadme que habéis comprado Y sobre todo, ¿cuánto dinero habéis gastado, chicos? Por favor Poco, poco, muy poco ¿Muy poco? ¿Estás seguro? Sí A ver, Alex, Nathan Enseñadme, por favor, lo que habéis comprado Te pedo los honores ¿Oí, vos? ¿Eso qué es, tío? Bueno, pero en segundo ¿Se puede saber qué llevas en los ojos y en el cuello, tío? Pues como he dicho He estado buscando y he encontrado Unas gafas con flama y una cadena de plata ¡Ah! ¡Oh, wow! A ver, la verdad que las gafas y la cadena te quedan bastante bien Pero... ¿Cuánto te ha costado, Nathan? Pues las gafas 50 Y la cadena 30 Vale, o sea que entre las gafas y la cadena ya 80 euros, ¿no, Nathan? Sí Ah, bueno, pues muy bien Vale, ¿qué más habéis comprado, por favor? Lo más guayetado ¡Ostras, chaval! ¿Eso qué es? Las zapatillas de Rayo McQueen ¡Ostras! Mira, eso la verdad que me da igual cuánto os haya costado Porque están guapísimas, seguro A ver, a ver, a ver ¡Dios! ¡Cómo molan, chaval! Madre mía, chavales, son increíbles, tío ¡Ales! ¡Ales! ¿Dónde vas? ¡Ales! ¡Ales vuelve aquí con las zapatillas de Rayo McQueen! ¡Que yo también las quiero! La verdad que sí, las zapatillas de Rayo McQueen están muy guapas Pero mi cuenta bancaria está sufriendo como nunca Pero animaliza, ¿qué te pasa? Tío, pues... Pues tío, que me acaban de llamar del banco Que me acaban de preguntar Si me han robado la tarjeta Porque dicen que estamos gastando demasiado dinero Así que por favor, tenemos que pagar esto ya como sea ¿Pero cómo vamos a parar ya si no hemos comprado nada todavía? Amigos, hasta aquí Ya basta, no aguanto más Al final de verdad me voy a quedar pobre Así que Nathan, por favor, te voy a pedir que me devuelvas mi tarjeta de crédito Aquí la tienes No puede ni cogerla ya Muchas gracias La voy a guardar y ya no la voy a sacar más En un año, por lo menos Literalmente, vas súper, súper cargado de bolsas, Nathan La verdad ¿Contento estarás, no? Por lo menos Bueno, sí, bastante Álex, tú Álex Te vamos a hablar con Álex porque yo creo que se ha enfadado Álex, ¿a ti qué te pasa, tío? No me has comprado nada No te he comprado nada, pero bueno Ya haremos un vídeo que te dejo a ti la tarjeta de crédito No te preocupes Sí, vale No, en verdad no lo vamos a hacer Pero me da igual Así que nada, chavales Pues hasta aquí el vídeo Acabamos de calcular cuánto me habéis hecho gastar en este vídeo Y en total han sido como 3.000 euros De verdad, por favor, dejad un pedazo de like por lo menos para que yo esté contento Y no os olvidéis de comentar cuál era la palabra, Nathan La palabra era coliflor Coliflor Así que como siempre Dale like Suscribiros Y comprarle muchos regalos a Álex Álex, que te callas, por favor Apoyad mucho el vídeo si queréis más vídeos con mi hermano Nathan Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chau 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 Chau